Un grupo de actores increíblemente talentosos y de todas las edades, que incluye a Siersha Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothy Chalamet, Laura Dern y Meryl Streep, protagoniza la más reciente adaptación cinematográfica de la novela Mujercitas, escrita por Louisa May Alcott. Little Women narra las experiencias de las hermanas March, quienes viven en Nueva Inglaterra en la década de 1860. Es decir, la época que siguió a la guerra civil estadounidense. La producción se centra en lo que pasa cuando estas mujeres entran a la adultez, especialmente después de que Meg, Joe y Amy dejan la casa de la infancia. El estreno será el 25 de diciembre gracias a Sony Pictures Releasing. La alfombra roja de la Premier tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Allí habla inicialmente con una invitada muy especial, Alexandria Ocasio-Cortez, activista y congresista por el estado de Nueva York. La película que vamos a ver es de unas mujeres jóvenes que son resilientes. Eso es algo que vemos en ti. Te identificas con estos personajes que te cuentan estas historias que vemos hoy en día de mujeres fuertes. Sí, claro, y esta es una historia que yo leí cuando yo era una niña y fue un ejemplo que yo quería, bueno, fue un ejemplo para mí. Las historias, los caracteres fue excelente y yo creo que es un ejemplo de mujeres fuertes que puede tener control de sus propios, propios vidas. ¿Sabes? Me piden que interprete a muchos porteros el tipo que se sienta al lado del escritorio y la persona que tiene que pasar por ellos para obtener lo que quieren. Lo que he hecho varias veces antes, pero también lo hago en esta película. Él es un lado diferente de la misma moneda y creo que hay una parte de él que tiene afecto por esa persona que ha venido a él. Así que hay un lado cascarrabias de él, pero también está la parte que le tiene cierto afecto, que lo está sosteniendo. Ahora mismo, vendré historias y tú deberías ser actriz y tener una vida en el escenario. Nos dieron lo que fue un lujo de dos semanas de ensayo, lo cual es muy extraño y algunas pequeñas cosas como cuando estábamos hablando del dialecto. A menudo tienes una lista de sonidos. Soy británico e interpreté a un estadounidense. Ya sabes, los sonidos para recordar en los que tenía que estar concentrado, como cortar en cada periodo. Y en realidad recuerdo que el pedazo de papel no era demasiado sobre el sonido, era sobre la forma de hacerlo con ritmo. Me refiero a lo que quería ella, era vitalidad, velocidad, vida y juventud. Así que la respuesta fue importante, pero lo más importante fue tener tres o cuatro personas hablando entre sí, la sensación vibrante y de alguna forma ese sentido de irreverencia. Ya sabes, a lo largo del periodo, pero siento esto tan hermoso, moderno y natural como fuera posible. ¿Cómo fue interpretarla con toda su vulnerabilidad y también la fuerza que le da su crianza y el apoyo de sus hermanas? Sí, creo que sí, tienes razón. Es particularmente temerosa en su vida, pero creo que como mujer joven ella es forzada a contar con una trágica... ...comprensión de que ningún joven debería tener que venir, supongo. Entonces, de esa manera ella tiene una gran fortaleza y creo que es una de las hermanas más sabias por no esa misma razón. He dicho antes que ella es una artista en el sentido más verdadero, ella tiene sus propias ambiciones, pero todas son todas para ella. Ella no necesita de nadie más para presenciar su esfuerzo, ya sabes, el propósito de la expresión artística, que es lo que más le encanta a ella. Sí, bueno, tenemos una bella compositora que hizo mucho de la partitura, pero asimismo mantuvimos una discusión a lo largo de la película sobre qué música sería la mejor para ser interpretada. Gravitamos bastante a Schubert como compositor y esta es una canción de la película llamada Pion y es una canción que Gregor y yo realmente acordamos juntos y es una canción que encontré antes de presentarla y mostrarla juntos. Y a ella le encantó y es maravilloso y se metió en la película y eso es algo encantador. Así que eres una pianista talentosa. Quizás diría que es más bien un regalo, pero lo tomo como mucha práctica, he estado haciéndolo desde que era muy joven y ya sabes, es algo que a veces lo dejas y vuelves, así que fue muy agradable volver a hacerlo para esto. Bien, gracias mi amor, ¿cómo estás tú? Estoy muy feliz. Tus escenas con Timothy, tu personaje tiene lo que yo leo como una increíble fuerza en ser vulnerable, franca y completamente honesta consigo misma. ¿Cuán grande es este personaje para ti? A mí me encanta. Fue una oportunidad increíble ser parte de esta película y no menos importante a Greta por considerarme para interpretar como ella quiso a una de sus las hermanos. No solo interpreté a Amy, interpreté a un personaje que había sido incomprendido durante muchas generaciones de este libro y creo que tuve la oportunidad de demostrar que esta mujer tenía impulso, tenía ambición. Ella era una artista y tuvo que dejar todo porque tenía que pensar en su bienestar y en su seguridad y creo que es algo que ni siquiera pensamos ahora como personas modernas en esta época para las mujeres y la interpreto. ¿Aprendiste a pintar? Sí, hice cómo pintar. Ah, así que esa parte del trabajo fue fácil. Bueno, he estado en la pintura, pero eso era cuando estaba en la escuela y me iba bien, ahora hago cerámica, realmente amo todas esas cosas, entonces el hecho de que pueda hacerlo es increíble. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.